Hablando de provincia, Ariel, estamos viendo en pantalla el pronóstico extendido. La gente de las diferentes zonas de la provincia de Misiones quiere saber si va a llover el día de hoy o no. Arrancamos por la zona sur entonces con el pronóstico extendido. Para el día martes van a continuar las lluvias, la probabilidad de tormentas eléctricas, sobre todo en horas de la tarde, donde tendremos una mínima de 26 grados y una máxima de 31. Mientras que para el día miércoles también se espera probabilidad de lluvias. Alto porcentaje de humedad a tener en cuenta con una mínima de 25 grados y una máxima de 33. Perfecto. Y en la zona centro el día martes arrancaremos con 24 grados de mínima y la máxima va a estar cerquita nada más, no va a aumentar demasiado la temperatura. Llegará a los 27 grados también con pronóstico de lluvias. El miércoles lo mismo, mínima de 23, máxima de 28 y también con pronóstico de precipitaciones. Y atención que la zona norte va a ser la más afectada por las lluvias en los próximos días. El día martes espera tormentas eléctricas y también alguna probabilidad de chaparrones fuertes con 24 grados de mínima, 28 grados de máxima. Mientras que el día miércoles también se reitera la probabilidad de lluvias y tormentas con 24 grados de mínima y 30 grados de máxima.